Every day I'm shufflin' Péselela, 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 péselela Ey, yo soy el controler de gas Péselela, 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 péselela Pésele la mano, papá Cáime atrás, cáime atrás, cáime atrás, cáime atrás Ustedes no se buscan na' Cáime atrás, cáime atrás, cáime atrás, cáime atrás Péselela, 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 péselela Cáime atrás, cáime atrás, cáime atrás, cáime atrás Ustedes no se buscan na' Cáime atrás, cáime atrás, cáime atrás Cáime atrás, cáime atrás Cáime atrás, cáime atrás Víjate atrás, caen atrás, caen atrás, caen atrás, caen atrás Víjate a ti malo contra Polmador El negrito con parón, que es para los astos lo aprendió Diebelón Pero es que yo soy más malo, es Willy Colón Pero es que yo soy más malo, es Willy Colón Recombo remate porque ya llegó el control Teacher Producer Es que sonamos más que tú Y nos buscamos más que tú Que facturamos más que tú Te dimos banda, ya te dimos luz Es que sonamos más que tú Y nos buscamos más que tú Que facturamos más que tú Te dimos banda, ya te dimos luz Bécenle la mano a papá Caen atrás, caen atrás, caen atrás, caen atrás Ustedes no se buscan na' Caen atrás, caen atrás caen atrás, caen atrás, caen atrás intensity Y no aquí Víjate a ti Voy a hacerloPN Ustedes no se busca nada. Caime Atrás. Oye, que lo que es... Caime Atrás, caime Atrás, caime Atrás, caime Atrás, caime Atrás. Hei... Yo soy el control, le llega, el que no puede coñir, no. Pánico HD, que lo que, Gabi, el desahorio urbano. Teacher produce, casi se cae y estudiao. Albertico a los boques, la tabla music.com. Nemesis, Rob, Power Flow. Flow pela RD, ya tú sabes que lo que, casi se cae y estudiao. Me quité con ustedes de nuevo. Yo soy el que controla, o sea, el control, le llega.